Nacimiento de los planetas En la aurora del génesis de nuestro sistema solar no existía la diversidad de planetas que podemos apreciar hoy en día. La sutilísima esencia del sol super espiritual abarcaba en sí misma a todos los seres que en él evolucionaban. En el periodo de Saturno, en el periodo solar, en el periodo lunar todos evolucionaban en una misma esfera. Pero cuando se inició el periodo terrestre y llegamos al nadir de la materialidad en la región química del mundo física dada la diversidad de estados evolutivos se hizo necesario escenarios diferentes para los diversos grados evolutivos de los seres espirituales. Así es que en los preliminares del periodo terrestre se emanó la esfera correspondiente al logos planetario de Urano. Poco después, la esfera de evolución del logos planetario de Júpiter. A continuación, la del logos planetario de Marte y después la Tierra incluida la Luna. La Luna fue arrojada en el espacio comprendido entre el principio y la mitad de la época lemúrica. Por eso aquí la tratamos como un solo sistema. A continuación, la esfera o el cuerpo del logos planetario de Venus. A continuación, la esfera del logos planetario de Mercurio completándose así los siete logos planetarios de nuestro sistema solar. Estos logos planetarios nos enseña el señor Max Heindel son elevados seres espirituales, elevadas inteligencias espirituales que proceden de evoluciones anteriores de los grados más elevados y más adelantados de evoluciones anteriores. Una vez que ya hay seres con la suficiente evolución de reemplazarlos asumen este cargo y el espíritu planetario original se retira para seguir evolucionando en más elevadas esferas o campos de evolución. Del Sol superespiritual procede el Sol espiritual quien a su vez da origen o emana al Sol físico. Entonces tenemos la triunidad de nuestro logo solar como Sol superespiritual, Sol espiritual y Sol físico. El Sol superespiritual representa la voluntad del Padre. El Sol espiritual representa la sabiduría o el amor del Cristo cósmico. Y el Sol físico representa la actividad del fuego generativo del Espíritu Santo. Ese es el trono de los tres principios ante los cuales están los siete logos planetarios. El iniciado Ragazzini en el segundo tomo de las conferencias esotéricas sobre el concepto Rosacruz del Cosmos dice muy bien que el Sol superespiritual representa al Padre. Vamos a recordar algunos aspectos que fueron vistos en la sección anterior el caos como semillero del Cosmos. En la analogía imperfecta que hicimos para lo absoluto el Ser Supremo, el Logos Solar, el Logos Planetario, el Ser Humano y los Átomos. El primer aspecto de la Divinidad en el Ser Supremo es el Poder. En el Logos Solar es el Padre o la Voluntad. En el Logos Planetario es la Conciencia Planetaria. En el Ser Humano es el Espíritu Divino y en el Átomo es el Protón. De manera semejante, el segundo aspecto de la Divinidad en el Cosmos es el Verbo. En el Logos Solar es la Sabiduría. En el Logos Planetario es la Energía Planetaria. En el Ser Humano es el Espíritu de Vida y en los Átomos corresponde analógicamente al Neutrón. El tercer aspecto de la Divinidad en el Ser Supremo corresponde al Movimiento, a la Acción en el Logos Solar, en el Logos Planetario, a la Materia Planetaria, en el Ser Humano al Espíritu Humano y en el Átomo al Electrón. El Padre representa el primer aspecto de la Divinidad en el Logos Solar o Sol Superspiritual que el Señor Heindel menciona en el concepto Rosa Cruz del Cosmos con el nombre de Voluntad. El Hijo representa el segundo aspecto de la Divinidad en el Logos Solar o Sol Espiritual que el Señor Heindel le atribuye el nombre de Sabiduría y el Espíritu Santo representa el tercer aspecto de la Divinidad en el Logos Solar que en el concepto Rosa Cruz del Cosmos el Señor Heindel expresa bajo el nombre de Acción. Entonces, este es el diagrama correspondiente. De esta manera llegamos a la representación de las energías planetarias de nuestro sistema solar. Más allá de Urano, más allá del orbe de nuestro sistema, pero dentro de los límites del Zodíaco encontramos a Neptuno. Tanto la Maestra Blavatsky, el Maestro Mas Heindel y el Iniciado Ragossini están de acuerdo al expresar que Neptuno, desde el punto de vista esotérico y espiritual, no pertenecen a nuestro sistema solar. También se ha descubierto a Plutón que igualmente se encuentra fuera del orbe o del aura de nuestro sistema solar, pero dentro de los límites del Zodíaco. Hay otra esfera que es Vulcano. El Señor Mad Heindel enseña que es el sol espiritual entre los esoteristas y que es visible detrás del sol físico. El Maestro Israel Roja Romero enseña que el periodo de traslación de Vulcano alrededor del sol es de 23 días, que curiosamente corresponde a los 23 días del biorritmo masculino. Encontré la curiosidad de que en una carta astral relacionan al planeta Vulcano. Lo consignan bajo el signo zodiacal de Capricornio a los 17 grados, 10 minutos, 9 segundos y estando retrógrado. Esto lo pudieron haber hecho porque tienen la tabla de efemérides donde consultar los movimientos de traslación directos o aparentemente retrógrados de los planetas o tienen las ecuaciones matemáticas y astronómicas que permiten realizar dichos cálculos. A continuación viene Eros que está situado entre Marte y Júpiter. Partiendo del sol físico, luego tenemos a Vulcano, a Mercurio, a Venus, a la Tierra. Estos cinco conforman el sistema interior o los planetas de adentro. Marte, Eros o el cinturón de asteroides, Júpiter, Saturno y Urano son los cinco que conforman el sistema exterior o los planetas de afuera. Cinco y cinco. El sistema interior, según nos enseña el maestro, es el que está más relacionado directamente con nuestra evolución. Entonces, la conformación de todos los cuerpos planetarios queda registrado de esta manera. De la manera en que estamos mostrando esta configuración tiene dos curiosidades. La primera es que Vulcano está ocupando el sitio en que generalmente se muestra el sol. Y el sol físico está ocupando el sitio en que tradicionalmente muestran a la luna. Pero entonces, nosotros debemos recordar lo que enseñó la maestra Blavatsky en el tomo sexto de la doctrina secreta. Recuérdese que la luna como el sol reemplazan cada uno a un planeta secreto. Algo similar sucede cuando se coloca a Neptuno en el lugar del sol super espiritual. De manera análoga a como las energías más sutiles procedentes desde el centro de nuestra galaxia llegan a través de Orión por intermedio por intermedio de este a las pléyades por intermedio de este a la estrella polar y por intermedio de este al sol super espiritual es necesario algún planeta físico que sirva de conductor o de transmisor de estas divinas energías. Esta imagen ilustra la posición de todos los planetas en el sistema solar en el centro del sol a continuación Vulcano Mercurio Venus la Tierra Marte Eros o cinturón de asteroides Júpiter Saturno Urano Neptuno y Plutón pero hacen falta más actores y ellos son las lunas Marte tiene dos lunas Júpiter tiene setenta y nueve lunas Saturno ochenta y dos lunas Urano veintisiete lunas Neptuno catorce lunas y Plutón cinco lunas Esta es una imagen de la NASA mostrando a la luna orbitando alrededor de la Tierra La luna tarda el mismo tiempo en dar una vuelta sobre sí misma en torno a la Tierra y le presenta siempre la misma cara es decir es un movimiento totalmente sincronizado el de la Tierra y el de la Luna Hemos señalado como referencia el norte el sur el occidente y el oriente en esta gráfica Por favor observen que el sentido de giro tanto del planeta Tierra como de la Luna es de occidente a oriente es un movimiento directo es un movimiento contrario a las manecillas del reloj También ilustramos el movimiento de los satélites de Plutón que siguen ese mismo sentido de giro antihorario o movimiento directo Esta imagen muestra algunos de los satélites de Nectún que igualmente su sentido de giro es antihorario En esta gráfica estamos mostrando en color azul el sentido de giro de traslación de los planetas y en color rojo el sentido de rotación observamos observamos que en todos ellos tanto el sentido de giro de traslación como el de rotación son antihorario pero hay doce secciones Urano y Venus Tanto en Venus como en Urano el sentido orbital o de traslación es antihorario pero el sentido de rotación es horario Esta similitud nos hace recordar la enseñanza del señor Madheindel que dice que Urano es la octava de Venus pero Urano tiene otra característica de sus 27 lunas 6 giran en sentido antihorario y 21 en sentido horario Algo análogo sucede con Neptuno de sus 14 lunas 10 giran en sentido antihorario y 4 en sentido horario En Júpiter de sus 79 lunas 60 giran en sentido antihorario y 19 en sentido horario ¿Por qué este énfasis y este cuidado y esta atención en el sentido de giro de los planetas y sus satélites? El sentido de giro de las lunas es un factor para saber si un planeta o no pertenece al sistema solar Desde ese punto de vista habría que decir que Plutón pertenece al sistema solar puesto que sus lunas y sus movimientos de rotación y traslación son todos en sentido antihorario Entonces eso destruye la contundencia de este argumento Desde el punto de vista de la ciencia materialista los astrónomos tienen la razón al afirmar que tanto Neptuno como Plutón pertenecen al sistema solar ya que gracias a los satélites se puede confirmar que tanto Neptuno como Plutón giran alrededor del Sol como lo muestra la figura Hay otro argumento que se exhibe para descartar la pertenencia o no de Neptuno y Plutón al sistema solar y es la distancia está basado en la ley de Titus Bode o más conocida como la ley de Bode y diante una progresión matemática se calcula la distancia aproximada de los planetas esta ley es muy importante porque en el año de 1801 permitió encontrar el objeto astronómico más grande entre Marte y Júpite conocido con el nombre de Ceres entonces esta ley que está basada en las distancias de los planetas hasta el Sol se utiliza para decir que Neptuno ni Plutón pertenecen al sistema solar desde el punto de vista científico los materialistas tienen razón en que Neptuno y Plutón pertenecen al sistema solar más Heindel en sus libros Astrología Científica Simplificada y el mensaje de las estrellas explica la razón por la cual él no considera que Neptuno sea de nuestro sistema solar y dice textualmente Neptuno es encarnación de un gran espíritu de las jerarquías creadoras quien como un mensajero celestial nos viene a visitar y nos influencia normalmente desde el Zodíaco este genio planetario trabaja particularmente con aquellos que se están preparando para la iniciación y parcialmente con aquellos que de un modo o de otro estudian Astrología y la aplican y ponen en práctica en su vida diaria con el deseo de servir a los demás pues de este modo ellos se preparan para el camino de la iniciación también nos dicen en sus libros que Neptuno es la octava de Mercurio y al igual que este es el portador de la luz para el sol físico así Neptuno es el portador de la luz del sol espiritual llamado vulcano entre los esoteristas el cual es visible detrás del visible sol en la actualidad todos los planetas del sistema de afuera tienen lunas en el pasado Mercurio y Venus tuvieron lunas pero nos informa el señor Max Heindel que ellas se desintegraron y conformaron la constelación de asteroides o Eros y nos enseña que cuando un planeta tiene lunas indica que hay seres demasiado rezagados con respecto a la evolución de la oleada de vida principal y que han tenido que ser arrojados del planeta para evitar que estorben el progreso de los precursores o de los adelantados cuando esos rezagados han vuelto a retomar el lugar en el planeta paterno entonces la luna abandonada comienza a desintegrarse y que a través de milenios de tiempo la atracción del planeta padre disminuye con lo cual su órbita se ensancha hasta que alcanza el límite del sistema solar entonces estalla en el espacio interplanetario y se disuelve en el caos la expulsión de tales mundos que son semejantes a la escoria es análoga a la manera en que un cuerpo extraño y duro introducido en el sistema humano se escurre y sale a través de la piel los asteroides ilustran este punto son fragmentos de lunas que un día rodearon a Venus y Mercurio y el iniciado Ragocini nos enseña lo siguiente los planetas en los cuales no existen satélites como es el caso de Mercurio Venus y Vulcano no hay evolución de conciencia diferenciada sino que la conciencia de esos seres es etérica y ellos son etéricos igualmente en los planetas que tienen lunas se está desarrollando la inteligencia y entonces los cuatro elementos operan debidamente con excepción de Saturno el cual está en el estado correspondiente a noche a noche cósmica o pralaya hablando del movimiento orbital o de traslación de los planetas alrededor del sol con relación a Eros el maestro nos enseñó que Eros no puede fijarse en forma definida de movimiento porque es una agrupación de partículas pequeños asteroides en el tomo 2 de las conferencias esotéricas también dijo textualmente lo siguiente Eros son partículas dispersas sin orden marchan a velocidades diversas y así es el impulso psicogenésico no orientado por la divina fuerza del amor también enseñó la energía de Eros está desviada exteriorizada o vulgarizada en el hombre son los desvíos de la energía de la esfera generativa desvíos en el animismo que se convierten en hechos bárbaros con respecto a esa dispersión de las energías generativas nosotros tendríamos que decir que la satisfacción del instinto genitor que excluye la propagación de la especie que no es la comunión tierna y sensitiva de dos almas que busca única y exclusivamente el placer físico u otros intereses nos aleja de la fuente de la vida y de la luz como lo expresó muy bien el señor Mas Heinden en el concepto Rosacruz del cosmos los logos planetarios esas inteligencias grandiosas que guían la evolución de cada planeta tienen un cuerpo apropiado a sus necesidades por eso son de forma esférica debido a las grandes velocidades que ellos tienen la tierra por ejemplo se desplaza en el sentido de traslación a una velocidad de 107.244 kilómetros por hora mercurio es el que mayor velocidad tiene 172.404 kilómetros por hora de ahí que sus cuerpos densos necesiten ser esféricos un ser humano un atleta consagrado máximo puede alcanzar una velocidad de 45 kilómetros por hora o recorrer 100 metros a plena velocidad en 9.58 segundos para nuestro presente estado de evolución la sabiduría del Logos ha dispuesto que nosotros necesitamos un sistema muscular y de piernas que es perfectamente diseñado para esas pocas velocidades que necesitamos pero el señor Max Heindel dice que en un futuro que no especifica cual el ser humano va a necesitar una forma esférica el relativo futuro inmediato que nosotros tenemos es el periodo de Júpiter entonces en el periodo de Júpiter la máxima densidad es en la región etérica por lo tanto no necesitaremos piernas como en la región química del mundo físico la figura esférica que utilizaron para ilustrar la forma futura del ser humano se refiere al hecho de que las esencias del átomo simiente de los cuerpos físicos utilizados durante el periodo terrestre serán transmitidas al nuevo cuerpo etérico del periodo de Júpiter donde la conciencia ocupará su parte central entonces el diagrama 12 del concepto rosacruz del cosmos nosotros lo ilustraríamos de la siguiente manera el pasado que se corresponde con la recapitulación que hace el embrión en el vientre materno la posición erecta del hombre actual y la futura forma esférica muy seguramente etérica con la conciencia en el centro en relación a las formas de las futuras razas la maestra Elena Petrovna Blavatsky nos enseña lo siguiente al término de la próxima ronda la humanidad volverá a ser andrógina y entonces tendrá cada individuo dos médulas espinales que en la séptima raza se fundirán en una la evolución está en correspondencia con las razas con la evolución de las razas el gran simpático se transformará en una verdadera médula espinal hemos de subir por el arco ascendente según bajamos por el descendente con añadidura de la propia conciencia la sexta raza se corresponderá con los que tuvieron forma de saco alargado pero con perfección de forma y la más elevada inteligencia y espiritualidad respecto de la segunda médula espinal de la sexta raza tendrán ida y pingala distintos conductos físicos los cordones simpáticos se juntarán y desarrollarán para formar otra médula espinal ida y pingala se unirán e identificarán con su chumna ida está a la izquierda y pingala a la derecha de la médula espinal al leer los dos fragmentos nosotros estimamos que hay un error se dijo próxima ronda pero debe ser próxima raza la próxima raza es la sexta raza y en la séptima raza esas dos médulas espinales si se fundirán en una todo el párrafo se refiere a la raza se está hablando siempre de las razas y de la evolución de las mismas igualmente en el enunciado de la pregunta se dice que la segunda médula espinal de la sexta raza la situación de la actual quinta raza es la siguiente a la izquierda tenemos el sistema nervioso simpático estamos señalando el plexo solar o el plexo celíaco en la gráfica de la mitad estamos viendo la columna vertebral o médula espinal de medio lado del mismo modo el sistema nervioso simpático de medio lado y estamos señalando el plexo solar o el plexo celíaco que irriga los órganos internos en la gráfica de la derecha igualmente estamos mostrando el plexo solar allí ya vienen señalados los ganglios celíacos lo que nos dice la maestra Blavatsky es en la sexta raza la humanidad será andrógina y tendrá dos médulas espinales el iniciado Ragocini nos amplía que el plexo solar será el centro de la conciencia será la sensibilidad que permitirá la expresión del alma del mundo mientras que el cerebro será el centro de la inteligencia en la séptima raza esas dos médulas espinales se convertirán de nuevo en una sola pero en una fase superior el concepto Rosacruz del cosmos también explica cómo es la evolución de las grandes inteligencias divinas o logos planetarios que animan a los planetas cuando los seres que habitan un planeta ya han llegado al máximo de la evolución entonces siguen a la siguiente fase de evolución espiritual que es convertirse en una estrella de la misma manera cuando se ha llegado al máximo posible de evolución espiritual en esa estrella se progresa hacia una más elevada expresión que abarca ya el conjunto de varias estrellas y se convierte en un zodíaco continuaremos con las enseñanzas del iniciado Ragazzini y del iniciado Max Heindel con respecto a cada uno de los planetas Urano es el aura o es el orbe del sistema es el límite electromagnético del sistema solar Urano nos dice el maestro es un pequeño sol de amor que está demasiado oculto por la preponderancia de los dos estados de la materia de modo que allá los habitantes que existan serán verdaderamente positivistas en toda la fuerza de la acción nos instruye que el símbolo de Urano es la polaridad de las dos columnas que están unidas en armonía expresada por la horizontal y allí en ese límite se encuentra ese pequeño sol de amor se encuentra el límite electromagnético de nuestro sistema solar el iniciado Max Heindel en su libro Astrología Científica Simplificada enseña lo siguiente puede decirse que Urano es la octava de Venus porque es de su misma naturaleza en un grado mucho más sutil pues sus atracciones son tan espirituales que no pueden ser sentidas por el hombre ordinario de una manera apropiada siendo por eso que éste más bien responde al lado adverso de Urano este es el planeta que rige el éter con respecto a Neptuno ellos nos enseñan que está fuera del aura del sistema solar que Neptuno es el portador de la luz para Vulcano el maestro Max Heindel enseña que Neptuno es la octava de Mercurio el iniciado Ragocini también nos instruye que a través de Mercurio Venus recibimos la influencia de Neptuno Plutón nos dicen ellos también que está fuera del aura del sistema solar que nosotros recibimos la energía de Neptuno a través de Marte con respecto a Mercurio nos enseñan que la luna es la expresión de la inteligencia el círculo o sol que está en el medio es la expresión de la afectividad y la cruz son los cuatro elementos nos dice textualmente el maestro Ragocini que en Mercurio el amor está aprisionado por los elementos y por la inteligencia ese es el caso del hombre demasiado intelectual cuya sensibilidad está aprisionada por su inteligencia y por los elementos o sea los cuatro modos de la materia energía con respecto al sol espiritual nos dice que es la energía del amor universal en relación a Júpiter nos enseña que la inteligencia domina a los cuatro elementos en los habitantes de Júpiter y eso es precisamente lo que acaecerá cuando la tierra llegue a ese estado en referencia a la tierra nos dice el maestro que la tierra ocupa el quinto estado pues primero tenemos el sol físico vulcano mercurio venus y la tierra está en el quinto lugar y eso corresponde a los cinco elementos carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno y al quinto elemento el éter está también en correspondencia con los cinco sentidos con los cinco dedos de cada mano con los cinco dedos de cada pie con las cinco partes del cerebro con las cinco partes del corazón nos dice que en la tierra los cuatro elementos están dominados por el aura misma de la tierra y por eso emanan una energía hacia afuera para producir la evolución de los seres y de las cosas la materia se halla adentro y el espíritu la rodea referente al sol físico nos dice lo siguiente el sol es un círculo con un punto en su centro ese punto es convencional y completamente científico dentro del alma del mundo existen las semillas de todos los sistemas o de todas las cosas que existen o lleguen a existir de modo que el punto significa el germen la semilla el iot de la cábala es el ejecutante el sol no pudo llegar a esa plenitud nos dice el señor más heindel hasta que no desplazó de sí toda la materia inútil puede afirmarse dice el maestro que esta es la esencia del capítulo hasta que no desechemos de nuestra naturaleza todos los vicios las pasiones las debilidades no podemos ser hombres íntegros en toda la extensión de la palabra de vulcano nos dice lo siguiente vulcano el sol está en medio de la luna es decir el amor está en medio de la inteligencia esotéricamente el sol es el amor y la luna la inteligencia o sea el amor y la inteligencia dominando los cuatro elementos venus en venus el espíritu está gobernando los elementos es el caso de la diosa brillante y luminosa de la belleza del amor y de la armonía marte los cuatro elementos están desdibujados como una flecha porque el impulso los desorganiza permanentemente y el sol está dominado por esa flecha eros son partículas dispersas sin orden marchan a velocidades diversas y así es el impulso psicogenesico no orientado por la divina fuerza del amor es una energía tremenda que hay que tratar de guiar y dirigir ese es el eros y la palabra ha sido debidamente aplicada el hacedor y el ejecutor sin orden ni concierto saturno donde los elementos y la luna están en equilibrio por lo tanto no hay movimiento de conciencia sino interna es el caso de saturno en el estado actual de su evolución no podemos dejarte anotar lo siguiente los planetas que están en la columna de jaquín del templo de salomón en la columna de la derecha que es la columna de la misericordia en todos estos planetas prepondera la parte amorosa la parte sensitiva la parte espiritual nos dicen nos enseñan los astrólogos que júpiter es preponderantemente el gran benefactor venus la expresión de la capacidad artística y la belleza el señor heim del nos enseña que urano es una octava superior de venus y nectuno la parte más noble y sublime de la espiritualidad en la columna central es la columna de la armonía entonces aparece allí el sol super espiritual el sol espiritual o vulcano y el sol físico y la tierra como cáliz o receptáculo que recoge las energías de todos los anteriores en la columna de la izquierda del templo de salomón llamada bojas o rigor está la severidad de marte del impulso hacia la acción o hacia la guerra está también el rigor de la justicia de saturno o está el rigor de la concentración que prepondera en saturno igualmente plutón que es una octava superior de marte que tiene que ver con la regeneración la transformación o lo que se llama la muerte igualmente mercurio como expresión de la mente del hombre demasiado intelectual si no se armoniza con la sensibilidad y la belleza puede convertirse como en un bisturí frío y cortante para hallar la verdad queremos rendir un homenaje de gratitud, devoción y reconocimiento a la maestra Blavatsky al señor Max Heindel al iniciado Ragossini pues sus enseñanzas y sus orientaciones son una guía preciosa en la búsqueda de la verdad y 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